¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de GNG. En esta ocasión quería compartirles un poquito de mi historia jugona, de mi historia lúdica, por así decirlo, y quería compartirles cinco juegos que me abrieron los ojos a todo este maravilloso hobby que compartimos. Estos son cinco juegos que no necesariamente son mis favoritos o están en mi top 10 o son juegos que recomendaría para todos y demás. Son cinco juegos que por alguna cuestión que tenían, ya sea mecánica o temática, simplemente me abrieron los ojos, me sorprendieron y me hicieron darme cuenta de lo grande que es este hobby y me hicieron apreciarlo todavía más. El primero, sin duda, tengo que mencionar al juego que me metió a este hobby y es King of Tokyo. King of Tokyo fue mi primer acercamiento a los juegos de mesa modernos. Aldo precisamente me lo recomendó, creo que esta historia ya la hemos contado varias veces en el canal, pero al momento en que vi este juego en un video y vi cómo se jugaba, me recordó todo lo que yo había querido en mi infancia. Un juego divertido, rápido, con un tema que te atrapara y que pudieras divertirte con las demás personas. Y bueno, yo creo que sin King of Tokyo yo no estaría aquí grabando estos videos y compartiendo parte de este hobby con todos ustedes. Así que por esa razóncita, King of Tokyo necesitaba estar en esta lista. Una de las razones por las cuales este hobby me ha atrapado y me encanta tanto es la convivencia con la persona al otro lado de la mesa, las conversaciones que se generan, las pláticas después de los juegos, todo esto cómo te une, cómo a diferencia de otros pasatiempos tienes que estar conviviendo con la persona. Y los juegos de deducción social o con mucha interacción social fueron de las cosas que más me sorprendieron. Yo estaba acostumbrado simplemente a los tableros donde tirabas dado, hacías lo que tenías que hacer y era uno contra otro. En estos de deducción social también muchas veces es uno contra otro, un equipo contra otro, pero la forma en que todo el juego recae en la persona creo que me voló la mente en esos momentos. Y estoy hablando de un juego que fue mi número uno por mucho tiempo precisamente del impacto que me ocasionó y es Sheriff of Nottingham. En Sheriff of Nottingham vas a estar mintiéndole a la otra persona, vas a estar haciéndole creer que estás mintiendo y también vas a estar negociando con ellos. Entonces toda la interacción que se da en Sheriff of Nottingham mientras intentas conseguir la mayor cantidad de dinero pasando algunos bienes ilegales de repente, pues todo eso hizo que Sheriff of Nottingham me encantara y me cambiara la visión de los juegos de mesa. Yo sabía que los juegos de mesa creaban interacción en la mesa, pero nunca me imaginé que fuera a tal grado. Ya después conocí The Resistance y muchos otros más que también tienen esa parte de rol secreto, de deducción social y en ese momento los disfrutaba mucho al grado que era mi mecánica favorita. En el número tres voy a hablar de Risk Legacy. Para mí Risk Legacy fue la primera experiencia Legacy que tuve y la verdad es que me voló la cabeza como no tienen una idea. Todavía después de conseguir y jugar Risk Legacy no me metí en los juegos de mesa modernos. Simplemente sucedió porque un amigo nos lo comentó, nos lo presentó, lo jugamos una vez y dije, no manches, estás abriendo cajitas, estás modificando el tablero, estás creando una historia, hay cosas escondidas, yo necesito este juego. Fui, lo compré y fue de las primeras veces que tenía una reunión de juegos simplemente para seguir abriendo cajas, seguir descubriendo la historia, sorprendiéndonos desde el hecho, spoilers, de que hay un sobrecito bajo que dice no lo abras nunca, obviamente lo abrimos, pero toda esta experiencia Legacy no me la esperaba y fue, sin darme cuenta todavía, mi primer acercamiento con los juegos de mesa modernos. Ya después vendría King of Tokyo y caería de lleno al agujero de gusano de los juegos de mesa, pero Freeze Legacy fue la primerita probada, me dejó picado, me dejó esa comezoncilla que no podía rascarme y en el momento en que supe que Pandemic Legacy iba a salir dije, sí, este juego necesita el tratamiento Legacy y yo iba emocionadísimo porque ya sabía más o menos qué esperar y bueno, después me volvió a sorprender Pandemic Legacy, pero esa es otra historia. Otra experiencia que también me cambió la visión de los juegos de mesa fue Belfort. En Belfort hay una reseña del canal, ya es muy vieja pero igual si gustan verla adelante, pero prácticamente Belfort es un juego donde vas a estar usando trabajadores para construir la ciudad de Belfort y pues ser el mejor arquitecto de todo el condado. Antes de jugar Belfort yo estaba sumamente acostumbrado a juegos con una sola mecánica, sin embargo Belfort fue el primero que me abrió los ojos y me demostró que se podía combinar todo esto que ya sabía, ¿no? Y lo digo porque en Belfort estás usando la mecánica de colocación de trabajadores para juntar los recursos y construir pero lo que estás construyendo realmente lo pones en el tablero y te va dando control sobre ciertas zonas de la ciudad, entonces también tiene un poquito de área control. Entonces, esta parte en cómo los dos mecanismos interactuaban me sorprendió, me hizo entender que los juegos de mesa podían ser más todavía de lo que apenas acababa de descubrir y pues simplemente me hizo emocionarme aún más, me hizo querer saber qué más podía encontrar, me demostró que no siempre tenía que volver a aprender un juego desde cero, sino que podía usar lo que yo ya sabía y lo que ya había aprendido jugando otros juegos y eso me emocionó porque me abrió todavía más el panorama. Y finalmente quería dar este espacio a mi diseñador favorito Vital Lacerda y no es porque quiera alabar sus juegos o algo por el estilo, sino que el primer juego realmente pesado que tuve frente a mí fue de este señor y estoy hablando de Kanban Driver's Edition en aquel entonces. Simplemente tenía un juego con el nombre de un diseñador que había escuchado y que sabía que era sólido y que la temática aparte me interesaba. Al momento en que abro el instructivo, veo el tablero, veo todo lo que hay híjole, fue la primera vez que me dolió la cabeza por entender un juego. Me costó muchísimo, no entendía, tenía el instructivo ahí, pero en el momento en que todo hizo click, en el momento en que entendí los mecanismos y demás, mis ojos no solamente se abrieron sino yo creo que lloraron. Fue increíble darme cuenta que podía jugar esto y toda la estrategia que podía encontrar en los juegos de mesa y estoy seguro que ese sentimiento de realización al darme cuenta que pude entender ese juego tiene mucho que ver con mis gustos actualmente. Desde luego Kanban no es el más pesado de Vital Lacerda ni el más pesado que he jugado, sin embargo para el momento de mi historia lúdica era el más pesado con el que me había enfrentado y fue un logro para mí el haber podido entenderlo. Y bueno, esos fueron los cinco juegos que me abrieron los ojos a todo este mundo lúdico que compartimos. Comenta aquí abajito cuáles son tus juegos o cuál es ese juego que te abrió los ojos y te hizo enamorarte o comprender todavía más este hobby que tanto nos gusta. Y desde luego si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG está haciendo, que estamos jugando, donde andamos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!